Hola, Paco, y desde aquí quiero mostrar sobre todo mi reconocimiento a los medios de comunicación como el tuyo, no quería dejar de decirlo, porque se han sumado tantos comercios, hay tanta ilusión en el tema que la verdad esperamos que sea un día muy grande para el comercio de la línea, que el tiempo nos acompañe, que esto es importante, y la verdad, darle también las gracias a todos los comerciantes porque se han volcado con esta fashion. Y ya te digo, esperemos que haya un buen día de venta, dar una imagen del pueblo bastante buena, que todos nos lo merecemos, después de las múltiples campañas que están saliendo fuera, y tú ya las conoces. Entonces, pues, esperamos eso, que esté la gente en la calle y dedicarle esta fashion, sobre todo, al pueblo de la línea que se lo merece, ¿no? Y que tenga un día feliz y que haya mucha gente en la calle y que todos tengamos, pues, un día de unidad, ¿no?, de todos los clientes.